Hola, espero que estéis bien y que vayáis progresando con la guitarra. Hago este vídeo para complacer la petición de un suscriptor, Jesús Moraíto, al que saludo, que me pide que enseñe dos falsetas de Diego de Morón, tocando por tangos de Málaga. En principio, decir que este cante se hace de varias formas parecidas, donde los tonos que se dan no son siempre iguales. Entonces, el toque de los tangos de Málaga, lo mismo lo hacemos por la mayor que por la menor. Parece que antes se tocaba más por la menor, como es el caso que nos ocupa. Hoy día, la tendencia es de tocarlo por tono mayor, aunque tras el primer verso cantado es frecuente cambiar a la menor. Incluso, hay alguna forma de este cante en que todo va en tono mayor. Es cuestión de escuchar distintas versiones de este palo para darse cuenta de ello. Bueno, yendo al grano, voy a tocar las falsetas. Os dejo aquí el enlace del original, tocado por Diego de Morón. Como veréis, se trata de un toque simple, fácil, aunque también bonito y con arte. Empezamos con la primera falseta y la cejilla al uno. La hago despacio y luego la explico más lentamente. La hago despacio y luego la explico más lentamente. Esta sería la primera falseta entera. Vamos a hacerla despacio y lo primero que nos damos cuenta es que el compás que hace Diego es un compás que hoy día ya no se hace. Y para no perdernos, vemos que tiene cuatro tiempos. Dos es mi siete, en mi séptima, y dos es la menor. Uno, dos, tres, cuatro. Hoy día en el cuatro se suele rasguear. Hoy día lo haríamos así. Tres y cuatro. Esto es para no perdernos. Entonces sabemos que son cuatro tiempos. Uno, dos, tres, cuatro otra vez. Uno, dos, tres. Y en el cuatro, Diego mete la falseta. Yo hubiera visto más lógico que después del cuatro entre la falseta. Entonces sería así. Y cuatro. Pero bueno, Diego lo hace a su forma, lo respetamos y seguimos. Entonces vamos a entrar, según esto, en el cuarto tiempo. Uno, dos, tres. Vamos a poner este re. Podríamos poner este. Pero vamos a poner este. Esperamos al primer tiempo. Porque hemos hecho el cuarto. Tres, cuatro, uno. O sea, después del tiempo uno, que podemos dar un golpecito, hacemos la cuarta primera. Y ahora vienen los tirones ligados. Fíjate cómo lo hacemos. Con el dedo medio en la segunda. Y con el dedo índice en la tercera. En la igual, la menor. Sexta, segunda. Entonces sería así. Los ligados serían. Los ligados duran dos tiempos. Dos tiempos en mi. Uno. Y pasamos a la. Uno. Dos. Ten en cuenta que el compás siempre tiene cuatro tiempos. Así es que continuamos. Y ahora vendría esto. Fíjate. Con el bajo de la sexta. Porque es como si fuera mi siete, ¿no? Ahora hace una cosa que suena un poco extraña, pero la vamos a reproducir más o menos. Vamos a tocar con la cejilla la tres, la quinta. O. Entonces esto sería así. Esto último ya sabes que es. Hacemos otra compás. La segunda vez. Después del dos. Tres. Cuatro rasgueos en re. Vamos a poner este re. Este es el re menor, pero lo vamos a poner aquí. Cuatro rasgueos tirando con el índice para arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Que suena así. Escala. ¿Vale? Entonces, esto último después de... Cuatro rasgueos. Quinta, segunda. Quinta, segunda. Quinta, segunda. Bueno, yo rasgueo en el cuatro porque es la costumbre. Porque es la costumbre. Diego no rasguea. Solamente da golpes que llamamos con los cuatro, ¿no? Vamos a por la segunda falseta. Después de dos letras que hace el cantador, pues, Diego está haciendo compás. Y vuelve a hacer los ligados que hemos visto antes. Vamos a ver cómo es esto. Es muy importante entrar justo después del tiempo cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Aquí parece que se repite mucho, pero luego, como el compás es más rápido, suena bien. ¿Vale? Entonces son, justo después del tiempo cuatro, dos, tres, cuatro. Tened en cuenta que tenemos que dar... Este es el tiempo cuatro. Uno. Dos. Y en el tres es donde cambiamos. Uno. Quinta segunda. Como si fuera la menor. Tercera vez. Y aquí también hay una nota un poco falsa. Pero bueno, vamos a hacerla así. Y como hemos dicho antes, luego vendría esto. Bueno, espero que os sirva para cogerlo todo entero o para coger ideas. Agradezco vuestros comentarios, me gusta y suscripciones. Y hasta la próxima. Y hay korkis. No. Vamos a ver. Tercera vez.